pero paul sabe que mañana me va a enseñar cómo cambiar yo sentí bonito todo el año pasado el año con vestido me lo celebraron yo sentí lo que sienten las mujeres mi papá me dijo que querés para tus quince un teléfono me dijo tus quince los teléfonos un teléfono le dije así me lo compro ya cuando se va a acercar la fecha de mis quince quería también para que quiero mis quince le lloraba para que me lo hiciera no quisieron comprar como es como no era como no eran 15 normales y no no haya con un acompañante así baile y vals y todo es que yo andaba bien preocupado porque como andaba unas pitas allí para ver que no fuera ninguno en unos 15 años que nos invitaron camaradas nosotros fuimos para primero fuimos a ayudar a decorar y a todo no decorar sino que a poner mesa y silla y todo resulta que estaba una pista colgada así como están estas pistas divas y viene inteligente del diablo y la jala y era la flor de la quinceañera y faltaba como una hora para que comenzara la fiesta y más que más que más que el gran amigo de mí quiera el organizador del ensayador y cuando vio que la que la había acabado había había agarrado la pita y que la había equipado la flor le cambiaron los colores y le vino la regla se le dio curso pero vieran una cara que le paró no sólo le hizo una carota que que me hizo la que la que se ha pegado y se le dio esta lista para la que se vio mire 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 y cuánto van a estar los bichos problemita digamos que el zapato se te zapa los zapatos los mandan son los que yo les compré traelos traelos quien te los compró Henry como si le dice que se los cambia y no se los cambia porque él pasa mucho pero se los compró porque regalados es que le va a regalar pero ya venían ya venían así o aquí lo compraron pero si los cambiaban pero de que no había comprado o que lo compró vaya pero si ya lo había comprado él le espera un mes después de que para entregar las cosas así fue pero después iba a tratar un mes para... así fue con Nina y con otra suscriptora así fue con Nina y con otra suscriptora que me mandó cosas a mí con él mira le digo yo ayer sacarme una foto para ponerlo en el álbum le dije yo pasó toda la noche que me lo sacaba hasta ahí ahora en la comienzo de las 12 me sacó deja hablar en el micrófono no es que no es porque será entonces por qué será por dejado pasa muy ocupado hay que veras ocupado ahí va por si no me sacamos ahí va por si no me sacamos ahí va por si vamos vamos encima su lado vamos escucha también ese es de... viejo no vio malo ya está ahí aquí ahí aquí ahí aquí ahí aquí ahí aquí la luz de la que le dije a la hora que van a bailar ahorita baile sorpresa ah pero hubiera dicho antes porque Chugar sabe donde están allá en la bodega nueva en la bodegona están ahora pero Chugar está viendo la luz tendría que ser Hilo tal vez en la bodega de Juan decirle que ahí está la pólvora ¿por qué no me hablo ahora del pastel? te da más chance porque ahorita la gente va a estar viendo esto no va a estar viendo las luces cuando le cantemos la mañanita la serenata que te quisimos llevar en la mañana nos quiso la Yeni la voz principal iba a ser la de la de la Angie pero está buena boda ¿cuánta bonita la Angie? hermosa ¿la despreciaron? si está bien y nos quiso la mañanita y bien barato 400 si no una de las que están te estoy más emocionada si de cuál es la que están ya está va ya te tomo esa foto yo que fuera fuera a la piscera para decirle los dos ya 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 dámelo a la pista a la pista vamos yo no puedo tómale una foto así a la mía el mía mía y después sale no, ella van a poner la cama no, ella van a regresar ya que ella está bien claro son bailarines patrocinada por dios en el mato si no me equivoco dios en el matos que también sí claro no creas que de gratis dice el dicho por la plata baila el mono prepárense pues prepárense y acomódense prepárense y acomódense dije yo ya vi el hoyo y por aquí de todo y aquí está la silla y la verdad que si yo siento que sí pero pero no yo siento que sí pero no no sé no sé qué pensar qué bonito sí o no cumplir 15 años que todas las niñas cuando estamos tienen como el sueño como un sueño de una niña que me decías que es como un sueño que todas las niñas tenemos cuando estamos hablando de que se siente ser niña que todas ni adiós que todas niñas y el micrófono henry que lo aviso no es que se va a volver a poner hola 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 líquenas que bonito la luz de la bala bueno señoras y señores invitados amigos suscriptores familiares de la quinceañera y plaga y público en este momento vamos a disfrutar de el baile sorpresa gracias a diógenes matos por favor mucha atención aquí y disfrutar mientras está pasando con la comida verdad ok entonces terminando el baile sorpresa vamos a empezar a repartir la comida va a ser en su mesa así que no hay necesidad de que se muevan allí espérense ahí van a llegar los chicos los meseros con el plato de comida así que con ustedes tiene nombre el grupo melisa o chicos ok los chicos de mk productions junto con la quinceañera carla melisa barrientos tienen o han preparado este bonito baile para todos ustedes así que atención por favor